Funcionarios del municipio pueden ser sujetos de multas y sanciones legales por falsear información a un juez federal, los cuales acusan de negociar la venta de un local en la zona de los mercados. Desde la pasada administración se ha estado peleando por la vía legal para no ser desalojados de un local que se ubica en el mercado Gonzalo de Santos, ya que desde hace más de 40 años se ha estado trabajando y cumpliendo con los pagos al ayuntamiento. Pero funcionarios de este gobierno han tergiversado y falseado información porque pretenden negociar la venta del inmueble, así lo explicó Ramón Castillo, el cual contaba a nombre del hermano de Gabriela Baragán Estrada, que lo abandonó y nunca lo trabajó, por lo que ella tomó posición del mismo. Sin embargo, ahora la hija está reclamando sus derechos y esta administración se ha negado a entregar el registro de locatarios y la tarjeta de pago cuando se les ha comprobado quién estuvo en posesión del local, por lo que se interpuso un amparo para exigirse respeto en sus derechos y la respuesta del juez federal fue información falsa, por lo que pueden ser sujetos a multas y sanciones penales, así lo advirtió el demandante. Con información de Magui López, el Mañana Multimedios.